Qué buen partido de la Selección Mexicana del Fútbol. De verdad, uno de estos vale, no sé, 20 en el área de la CONCACAF, aunque se ganen todos. Y lo digo con todo respeto. O sea, Panamá va muy bien, Costa Rica tiene un bache, Honduras también, El Salvador no se diga. No, sí es con todo respeto, porque ellos hacen mucho con muy poco presupuesto, pero no es problema de la Selección Mexicana. Y la verdad hace bien el Jimmy Luzano en recibir y enfrentar y encarar así este tipo de encuentros. Y hace bien el alto comisionado Juan Carlos La Bomba Rodríguez en aferrarse a Alemania. Gana, ahora se supone que viene Brasil antes de la Copa América. Bien los mexicanos, bien el Chucky, aunque no anotó. Bien Uriel Antuna, yo soy su crítico, pero sigue jugando así y te vas a ganar otro Mundial. Bien Santi Jiménez, aunque no la metió por ahí un remate que esas tienen que ser gol, Santi. Bien el chiquito Sánchez. La verdad, desesperaron a Alemania. Si no, pregúntenle a Rudiger. Felicidades al tri. Fue un 2-2, no se ganó, pero sí se avanzó. Gracias por ver el video.